En Houston, Texas, ella es la nueva jefa por herencia. Te juro, papá, que voy a vengar tu muerte. Lo único que quiero es la cabeza del colombiano. Él es el jefe de jefes. Vamos a hacer su fría, Sandrita. Y aquí, no puede haber dos capos en la misma plaza. Sangre de Traficante, estreno miércoles 13, 95 PM Este, 65 Pacífico, por Cine Latino. Gracias.